Nuestros negocios, Padre, nuestras finanzas, nuestras vidas, Padre, nuestros llamados, nuestros ministerios Te lo entregamos hoy, Padre, hoy, Señor, toma el primer lugar, Señor Oh, Señor Oh, Padre Oh, lo mereces, Señor, todo, Padre, todo, Señor Ahorita sentimos que queremos empezar a nomás interceder ante Dios Que Él tome su primer lugar en todo Y vamos a empezar nosotros y mientras que estén aquí Vamos a abrir el micrófono, me voy a poner acá Nos vamos a poner acá a este lado y queremos nomás interceder Padre, en esto queremos que Tú tomes tu primer lugar Puede ser tu familia O si tienes un país en tu corazón Puede ser un país O lo que, lo que sea que tú digas Wow, el momento que escuché Dios toma tu primer lugar Yo pensé en esto Jesús, 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 Jesús toma tu primer lugar Padre, aquí en nuestro país, Padre, que podamos regresar Al simple evangelio que es solo tú, no nada más que mirarte a ti Ojo a ojo, cara a cara Toma tu lugar aquí en Estados Unidos, en Dallas En donde estemos Padre, que todo ojo regrese a ver que no es de nada más Que no se trata de música o de predicaciones hasta Pero que se trata solamente de un hombre Quien eres tú, Jesucristo, sentado en el trono Que todo ojo regrese a su enfoque Ojos de paloma hacia Él Tu Hijo, Jesús, ven y toma tu lugar En el nombre de Jesús Puedo orar a sí mismo Si tienes una oración en tu corazón Quiero invitarte Allá, Carlos, ven Vengan aquí, quiero que Vamos a orar y yo voy a orar esto Señor, ven y establece tu reino sobre familias Hoy, Padre, hoy mi corazón Pusiste a familias al punto de divorcio Padre, hoy oro por estas familias Hoy, Padre Establece tu reino sobre familias, Señor Sobre hijos que están afuera de las familias Haciendo sus propias cosas Hoy establece tu reino, Señor Sobre familias, Señor Une familias, Padre Haz una obra en familias hoy Oro en el nombre de Jesús Padre bendito, toma tu lugar ahorita en este momento Con las palabras que son expresadas Padre bendito, dice ahí en Lucas 17 Que cuando los diez leprosos se acercaron a ti, Señor Esos diez leprosos fueron sanados y uno, Señor cayó a tus pies y empezó a adorarte y a glorificarte Él te dio el lugar, Él dijo Señor Yo te reconozco que yo sin ti no soy nada Y Padre en esta hora venimos y declaramos y caemos ante tus pies Ante tu trono de gloria y declaramos que tú tomes tu lugar sobre la tierra Y ven y transforma y aviva Y es tiempo de que tú regreses, Señor Ven y toma el primer lugar 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 Él toma el primer lugar Tú eres el inicio y Tú eres el final Te entregamos nuestros sueños y anhelos, Señor Tú eres nuestro anhelo Tú eres nuestro sueño y Tú eres lo que queremos, Padre Así que ven y toma tu lugar Amén Ven y toma el primer lugar Ven y toma el primer lugar Ven y toma el primer lugar Jesús, pedimos que Tú seas exaltado en la iglesia católica Que Tú tomes el primer lugar Y seas adorado sobre cualquier santo, cualquier ídolo Y que Tú tomes tu primer lugar Amén, Señor, así es, Padre Gracias, Señor Y en esta mañana, Señor, oramos, Señor Así como dice Tu Palabra Que hubo un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca Vinieron las tormentas, vinieron las lluvias, vino el viento recio Y esa casa no fue derrumbada, porque estaba cimentada, Señor, sobre Ti, Señor, Jesús Padre, hoy oro para que cada hogar, cada familia, cada rincón, Señor, sea establecido en la roca Que es Cristo, que es Cristo Jesús, Señor, Padre Padre, oramos para que esos hombres y mujeres pongan el fundamento y sobre eso edifiquen Mujeres sabias que edifiquemos, Señor, Jesús Mujeres sabias porque el hombre es el que pone el fundamento en Cristo, Jesús Y nosotras como mujeres somos sabias Ser maestras sobre nuestros hijos, sobre nuestros nietos, Señor Para que cuando venga el día malo, Señor Tengamos en Ti paz y confianza, Señor Los hogares, los jóvenes, los niños Hoy los ponemos en Tus manos Los matrimonios, Señor Que sean fundamentados en Cristo, Jesús Porque Tú te sientas primero En cada lugar, en el nombre de Jesús, Señor De Cristo reina De Cristo reina De Cristo reina Ven y toma el primer lugar 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 Padre de la gloria Clamamos, Señor Por las mentes de cada niño, Señor Guarda las mentes y los ojos de cada niño de esta generación, Señor Padre, levanta Padres espirituales, Señor Para que sean, Señor Enseñando a cada niño, Señor Guárdalos y líbralos De este mal, Señor Guarda sus ojos, Señor Guarda sus mentes, Señor Límpialos, Señor Y cúbrelos, Padre Que esta generación Declaramos en el nombre de Jesús Que esta generación, Señor No se perderá En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Señor, en el nombre de Jesús Oramos para que tomes tu primer lugar Establezcas tu reino En nuestra mente En nuestro corazón En todo nuestro ser, Señor En cada parte de nuestro ser En cada parte de nuestro ser We stop fighting Dejamos de pelear Como Jacob Contra ti Dejamos de pelear Dejamos de pelear Contra ti Y reconocemos Que tú ya peleaste Por nosotros You already fight For us You already did it Ya peleaste Por nosotros, Señor You won You won You won the victory You're number one You're number one Eres el número uno Y ahorita En estos momentos Como iglesia We just surrender We just Nos rendimos Y nos posicionamos Y te decimos Toma tu lugar Take your place Take your place Yes, Jesus Amen Señor, en el nombre de Jesús Miramos el modelo Que tú nos presentaste Antes de ver el milagro Con Lázaro Tú miraste los ojos A los cielos Y agradeciste al Padre Porque Él te oyó Antes de la oración Y yo declaro, Señor Que así también Te daremos el primer lugar Por encima de cualquier milagro Por encima de cualquier liberación Por encima de cualquier respuesta Respondida Tú te mereces ese primer lugar Declaramos, Señor Que ese lugar Te pertenece solamente a Ti Y fijamos nuestros ojos en Ti Y declaro, Dios mío Que la iglesia Entra en una simplicidad Y entra en un caminar Donde no hay competencia Donde no hay que tratar De hacer algo To perform Sino que Tú Simplemente eres Aquel Que se merece Toda la honra Y toda la gloria Así que desde ya, Señor Declaramos Tu iglesia Fija los ojos en Ti Nuestros corazones Están puestos en Ti No en una respuesta No en una solución Tú eres nuestra respuesta Tú eres nuestra solución Y por eso Te mereces toda la honra Y toda la gloria Sé Tú exaltado En medio de nosotros Y desde ya Te damos gracias Por todo lo que Tú Vas a hacer Y desatar En esta temporada En el nombre de Jesús Padre Santo Oramos por la generación Z Declaramos, Padre Que Tú vienes de vuelta Como el centro De esta generación Como el centro De las universidades El centro Del gobierno Padre Santo Declaramos que esta generación Está escogida para Ti Y no se va a perder, Padre Declaramos que todos Los jóvenes Que están aquí, Padre En este país En este mundo Te encuentran a Ti, Padre Lo le declaramos Y es hecho En el nombre de Jesús Aleluya Gracias, Espíritu Santo Gracias, Espíritu Santo Porque Tú tomas, Señor El primer lugar, Padre Primeramente Nuestros corazones Señor Jesús Creemos Y declaramos Señor Jesús Que Ud. Toma, Señor El primer lugar En cada vida Y en cada corazón Señor Jesús, Padre Oramos, Señor Por aquellos sueños Señor Jesús En los cuales Ud. Está tomando El primer lugar En esta hora, Padre Oramos, Señor Por esas visiones Señor Por esos sueños Por esas metas Que Tú has depositado Señor En los corazones, Padre Creemos que Ud. Ud. toma el primer lugar Padre Y sabemos Que si Tú estás Con nosotros Que si Tú vas Delante de nosotros Señor Jesús Padre Tú vas a enderezar Todo lo torcido Padre Santo Pedimos que tomes El primer lugar Señor En los sueños Señor En cada negocio Señor En cada cosa Que mis hermanos Emprendan Padre Creemos Que Ud. toma El control En cada familia Y el primer lugar Señor El primer lugar En nuestra ciudad Señor El primer lugar En nuestra familia Padre El primer lugar Señor En nuestra nación Señor Jesús Gracias mi Rey Gracias Te coronamos Señor Como nuestro Dios Como nuestro Rey Padre Toma el primer lugar Mi Rey Te adoramos Te adoramos Te adoramos Te adoramos HELP I-RA-RA-RA-RA-RA-RA-RA-RA-RA-RA-RA-RA-LA Ven y toma el primer lugar De Cristo reina De Cristo reina De Cristo reina De Cristo reina Ven y toma el primer lugar 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 Es todo tuyo Todo tuyo Ven y toma el primer lugar Ven y toma el primer lugar Ven y toma el primer lugar Vamos todos juntos una última vez Ven y toma el primer lugar Ven y toma el primer lugar Última vez Ven y toma el primer lugar Ven y toma el primer lugar Ven y toma el primer lugar Te damos gracias Padre Gracias Te damos la gloria, la honra Tú eres digno de recibir La adoración de todos los santos Te amamos Te damos gracias por visitarnos Continúa a moverte Padre Continúa a moverte